Hola, muy buenas, mi nombre es Antonio Jara, soy el director científico de Liberium y hoy vamos a hablar sobre el mercado de las Smart Cities y cómo el IoT está impactando en él. En primer lugar, permíteme remarcar cómo Liberium a día de hoy es una empresa emergente, creciendo en el mercado de las Smart Cities, con una presencia a día de hoy en más de 100 ciudades, con soluciones exclusivamente de Smart Cities que abarcan mercados desde Latinoamérica, Estados Unidos y también el mercado asiático, especialmente con una presencia importante en Australia, Nueva Zelanda y emergiendo mucho ahora en el Golfo. Es muy importante entender que una Smart Cities como un ecosistema horizontal requiere del apoyo de diferentes estándares y diferentes certificaciones que Liberium cuenta con ellas y es muy muy importante y es muy valioso explicar un poco sobre esa propuesta de valor que al final Liberium es una oferta de principio a fin, de los sensores y los dispositivos, hasta finalmente el mantenimiento, operaciones, puesta en marcha, reporting y todo lo que requiere realmente el entregar una llave en mano de un proyecto. Obviamente, directamente desde Liberium o a través de nuestros partners y socios somos capaces de llevar un proyecto de Smart City completo a cualquier esquina del mundo y por allá de ello, son algunos de los ejemplos que vamos a ver ahora, como son la ciudad de Medellín, la ciudad de Cartagena, el proyecto de las Rozas u otras ciudades que están tomando cada día una solución de Liberium. Dentro de su extensión y su transformación digital. Dentro de los productos de Liberium, remarcar nuestro porfolio, cubrimos diferentes soluciones a nivel sensorial que cubren verticales y necesidades de una Smart Cities. Uno de los más conocidos es Parking, donde somos capaces de monitorizar plazas de movilidad reducida, de uso de vehículo eléctrico, saber en tiempo real su ocupación y estado, pero también cosas mucho más avanzadas como es monitoreo de calidad del aire, ruido, afluencia de personas, monitoreo medioambiental, meteorología, monitoreo de inundaciones y finalmente data logger altamente escalables como es Plakansen y Liberium One que permiten ir a otros mercados como es el monitoreo de agua, saneamiento público y otras diferentes necesidades que al final nos permiten como empresa cubrir pues no solo la parte de movilidad o aire, también abrirnos a cualquier necesidad vertical. Esto se complementa con nuestras plataformas y servicios donde partimos de una plataforma Fireware llamada dentro de Liberium, Liberium Iris 360, que cubre todas las necesidades de principio a fin de una ciudad. Desde integración de datos, gestión de dispositivos, análisis de esos datos, con unos dashboard que cumplen la normativa europea para obtener indicadores y aspectos regulatorios sobre la información que estamos monitorizando y sobre ello algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a tomar decisiones y hacer una planificación mucho más escalable. Aquí podemos ver algunos detalles de los dispositivos que estamos comentando que cubren como hemos mencionado todo el espectro de calidad del aire, parking, monitoreo de agua, data logger con alto propósito y lo más importante, puesto que como bien dice nuestra Ceoalicia Sim, lo importante de una ciudad es tomar decisiones basadas en datos, como se describe dentro del concepto de datacracia, para nosotros la calidad de los datos es crucial. Para eso, Liberium es la única empresa a día de hoy que se apoya en tres estándares, no uno, en tres estándares para fomentar la calidad de los datos. El estándar IEQO 2510, de calidad de los datos para sensores IoT que define el IEQO, que permite extender la aplicabilidad de cualquier sensor, especialmente en industrias, ser muy cruciales, como es monitoreo de inundaciones, oil and gas, escapes de gas, toda la parte de monitoreo agrícola, etcétera. Es uno de los estándares más abiertos que permiten integrar cualquier tipo de sensor dentro de este estándar y garantizar una calidad del dato basado en una unidad de Epsilon que define como de preciso y como de variables la medida obtenida con respecto a la real. Después tenemos un estándar altamente extendido y es referente a nivel mundial sobre calidad de los datos en calidad del aire, que es el CENTES 17660, donde es uno de los estándares mucho más exhaustivos y detallados para un vertical concreto que es calidad del aire, a diferencia del 2510 que es de propósito general y que se abre a todo el abanico de sensores de Liberium, el de 17660 es muy especializado para calidad del aire, en el que hemos conseguido también certificar nuestros equipos con una correlación con respecto a estaciones de referencia y con una colocación de tres estaciones en tres lugares diferentes durante largos periodos de tiempo garantizando una correlación de alta fiabilidad y finalmente un laboratorio con acreditación ENAC 17025 que es una de las características que tiene Liberium de trabajar con un laboratorio que permite certificar y calibrar todos los sensores de una forma externa, neutra y que permita ofrecer un valor añadido de garantizar que el sensor ha sido calibrado y testeado como antes de ponerse en marcha en el mercado. Cuando vamos al mercado de las ciudades inteligentes y las infraestructuras de ciudad, nosotros nos enfrentamos a diferentes retos. Uno de los retos más claves es que tenemos que atender a los objetivos de la Agenda 2030 o más allá, a nivel europeo, los objetivos del Green Deal. Sabéis que ahora el Pacto Verde o Green Deal, donde los fondos Next Generation son parte de ellos, o sea, no olvidemos que los fondos Next Generation es una partida presupuestaria que cuelga del Pacto Verde, el mayor proyecto desde la Unión Europea con un trillón de euros de inversión, todo tenemos que darle respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible y resiliencia. Es por ello que el primer reto que se enfrenta a una ciudad es promocionarse hacia la sostenibilidad. Por eso ya no se habla tanto de Smart Cities, se llama de Smart and Sustainable Cities, o sea, de ciudades inteligentes y sostenibles. Y lo primero que tenemos que conseguir es que en una ciudad podamos entender realmente qué está pasando. Poder decodificar la información que nos da la ciudad a través del aire, a través del ruido, a través del movimiento de personas, a través de la movilidad, todo eso son parámetros que nos van a permitir entender mucho mejor qué está pasando en nuestra ciudad. Y eso es justo lo que nosotros partimos como primer parte, tener la mejor data para tomar las mejores decisiones que nos permitan realmente decodificar todos estos comportamientos de ciudad que establezcan los diferentes procesos que nos pueden llevar a una mejora. Una mejora que implica mejora de calidad de vida, mejora de los años que se van a poder vivir sin ningún tipo de enfermedad o algún tipo de hándicap, mejora del acceso e igualdad para todos los ciudadanos, reducir tiempos perdidos en aparcamiento, reducir también todo el tema de contaminación, ruidos y al final hablamos, no sólo hablamos de ahorro energético que también es importante o ahorro económico, hablamos también de lo más importante que es la calidad de vida y la igualdad en una ciudad. Y para eso trabajamos con un foco muy orientado a soluciones que miden todos los parámetros medioambientales, todos los parámetros de sostenibilidad, empezando por la calidad del aire con dos soluciones, AQS Smart Spot, extendiéndola con el ruido, una solución altamente adoptada en ayuntamientos como Valencia, Barcelona, Nueva York y que complementa la solución de calidad del aire que está a día de hoy en más de 55 ayuntamientos sólo en España y más de 100 en todo el mundo que garantizan que podamos obtener esa información de base que nos ayuda a entender qué está pasando en una ciudad. Eso se complementa con sensores específicos para monitoreo de parking, gestión de residuos, iluminación u otros verticales que complementan a la solución de bases de conocimiento de la ciudad. Por eso el primer foco es calidad del aire y ruido. Hablamos de monitoreo de la calidad del aire y ruido como una gran capacidad de entender qué está pasando. A día de hoy más de 8 millones de personas están teniendo problemas en Europa solamente por las partículas, por la parte de polvo que hay en el aire, el PM2.5. Estamos hablando de un gran impacto a la altura de enfermedades bien conocidas como COVID o otras enfermedades y pandemias. O sea, estamos hablando que la primera pandemia de nuestra sociedad actual es la calidad del aire como un gran reto a solucionar y a partir de ahí tenemos diferentes soluciones que nos ayudan no sólo a monitorizar, porque si monitorizo, vale, he descubierto el problema, pero ahora tengo que actuar, tengo que conseguir cerrar ese ciclo para hacer mejor. Ahí es donde, obviamente, la propuesta de Libelium al monitorizar la calidad del aire y también el ruido, también va con planes de actuación. Ahí es donde Iris 360 y el portfolio de Libelium da un valor añadido, porque tenemos planes de actuación basados en gemelos digitales certificados y validados a nivel global, como es WORTH de la Organización Mundial de la Salud y CHIMER de la Unión Europea, que nos permiten modelar y entender exactamente el impacto medioambiental. Eso nos está llevando a trabajar a día de hoy en proyectos relevantes con Naciones Unidas, con la Fundación Fireware, con la Fundación Red Hat y con otro tipo de entidades que nos permiten demostrar y validar lo que estamos haciendo a nivel científico, pero si vamos sobre todo a nivel práctico, nos permite que nuestras soluciones se apliquen a día de hoy en el Pacto Verde, inversiones de Pacto Verde, inversiones de Next Gen y el proyecto más clave que ha sido uno de los arranques, como es el caso de la zona de bajas emisiones. Entonces, dicho esto, son datos que nos permiten hacer planes de actuación, nos permiten planificar mejor, pero también nos van a permitir actuar y validar cualquier actuación que hagamos, poder auditarla y demostrar al fondo de inversión o al fondo que hay detrás, como en este caso es la Unión Europea, que hemos conseguido alcanzar los objetivos que nos comprometieron para hacer esa inversión y llevarla a cabo de forma satisfactoria. Más allá del Pacto Verde, una de las claves es la accesibilidad, la igualdad en las ciudades y obviamente tenemos un gran reto con el aparcamiento, por eso Libelium se centra en no sólo monitorizar parking a nivel general, sino especializándose en retos de parking concretos, como es el parking de la movilidad reducida y ofreciendo una solución completa que permita identificar, monitorizar, ofrecer un valor único en cuanto a precisión, monitoreo de la duración del tiempo de aparcamiento, ofrecer nuevas soluciones para cuando existen parking rotatorios, garantizar que el tiempo de uso no se excede, o sea, somos de las pocas soluciones en el mercado y la única en nivel de precisión que es capaz de detectar un vehículo, hacer una huella digital del mismo y poder identificar lo de forma unívoca para poder identificar el tiempo que está aparcado y todo eso integrado con una solución como es el monitoreo de parking, el monitoreo de plazas de minusválidos y lo más importante ahora, todas las plazas de vehículo eléctrico que nos están fomentando el correcto uso de los cargadores de vehículos y todas las iniciativas que ahora surgen más allá del parking al uso que nos conocíamos hasta ahora. Como otro vertical hablamos de la afluencia y gestión de afluencia de personas, las ciudades están a día de hoy soportando más del 50% de la población mundial, eso conlleva que la aglomeración de personas es una realidad. Estamos también orientados cada vez más al turismo, destinos turísticos inteligentes y tenemos aún retos que afrontar en cuanto al gestionar todo ese número de personas y esas afluencias y para eso Libelium tiene la única solución del mercado GDPR compliance que permite identificar a visitantes, a locales, diferenciar entre coches, personas sin el uso de cámaras, sólo a través de algoritmos de clasificación de señales RF, algoritmos de inteligencia artificial que de forma totalmente anónima y sin violar ningún tipo de regulación, de hecho teniendo la certificación a día de hoy de esquemas nacionales de seguridad alto, la ISO 27001 y una validación por una universidad externa de que cumple completamente con la GDPR, hemos conseguido extender y desarrollar esa solución completa de monitoreo de afluencia que a día de hoy tenemos grandes proyectos como es el monitoreo de la manga, del mar menor, más de 300 dispositivos en Cádiz con la Diputación de Cádiz, el monitoreo de eventos como el Starlight de Marbella, uno de los eventos importantes y claves de ecosistema turístico de España que utiliza Liberium como tecnología de referencia y mucho más allá. Y finalmente, para mostrar un ejemplo completo de cómo, aparte de monitorizar, gestionamos y ayudamos a una ciudad, vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones, porque es un ejemplo muy práctico donde podemos entender que el primer reto, y es donde Liberium se especializa, es la paradoja de poder saber qué pasa en mi ciudad, saber cómo se mueve la gente, qué hay en el aire, cuál es el ruido, cómo se correlacionan todas esas variables, esas dinámicas humanas, esa información contextual, ese nivel de estrés de la ciudad, es todo lo que queremos sacar y obtener para poder entender el impacto climático, el impacto turístico y cómo mejorar, en este caso, la movilidad, cómo mejorar los flujos de tráfico, alternativas de movilidad como son vehículos de última milla, patinetes, tranvías, etc. Para ello, hemos integrado tres de nuestros verticales, o sea, se integran los tres verticales que hemos visto anteriormente, que son el de afluencia, el de calidad del aire, el de ruido y packing. Los integramos todos ellos y con ello conseguimos poner todas las verticales dentro de lo que es una solución a trabajar de forma conjunta para poder caracterizar el tráfico, entender las emisiones, cuál es el origen de la contaminación y con ello, y con otros datos externos, como es el de tráfico, obtenemos un gemelo digital que nos permite simular y entender concretamente cualquier tipo de acción, cómo va a impactar positivamente en la reducción de emisiones y en la reducción de tráfico. Para ello, no hemos reinventado la rueda, no nos hemos basado en las directivas que a día de hoy y las buenas prácticas que ofrece, por ejemplo, Dirección General de Tráfico en España y las buenas prácticas que se están obteniendo de ciudades como Madrid, Barcelona, Cartagena, etc. y son las que estamos usando a día de hoy para ofrecer esta solución de forma complementaria. De eso, a día de hoy es donde estamos focalizándonos, esta es una de las primeras soluciones pero si quieres descubrir más, pues visita los siguientes enlaces y continúa aprendiendo de las soluciones de Smart City de Libelium. Gracias.